Let's go my friends Oh yeah Let's go Mis compis van al medio Ya les veo Nemesis nada mas que a el me representa He mandado 3 del mismo objeto y uno legendario Pues de puto madre Eh me voy a pillar a Mozambique eh Tu te reirás pero Que raro me siento con las gafas A la puntada me refiero Mira esta, mira esta, mira esta Mira, 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 mira Se movió, que pena Era muy buena eh, pero se movió Eh, me ha caído una granada Y un snipazo que flipas Pues de puto madre, la verdad que la Estoy jugando con Master La puta madre Que buena Oh, buen mendac Carallo Oye, porque yo estoy ya contra Master Estoy en Diamante 2 No, yo estoy en Platino 2 Buah, como me ha subido el MMR, cabrón Antes de ayer me saqué 4000 de daño en una partida Y le ha dicho el juego Me cago en tu puta madre, chaval Que te hemos pillado, cabrón Directo a Master Buah, vaya combo me he comido eh Que barbarie Hoy he jugado en los Playoffs de EU, gente El próximo gran evento del gran torneo de Apex del año Es la ALGS ¿Verdad? O sea, son las finales de la ALGS ¿Verdad? Vale Ya vimos la ALGS hace unos días Porque se hicieron las clasificatorias del Split 2 Con el ganador del Split 2 Y los clasificados para la gran final Entre los no clasificados Entre los que no se han clasificado Y otros equipos por ahí sueltos y no se que Pues están lo que se está jugando ahora Que son el Last Time Qualifier Bueno, sí, en plan la última oportunidad Bueno, pues en esa última oportunidad También son varias etapas, varias fases Ya vamos por la final de esa parte, ¿entendéis? Y creo que se juega hoy Pero creo que es offline Si se puede ver yo lo vería Pero es que creo que es offline Así que en resumidas cuentas No iba el Alternator, por cierto Porque con la EVA no doy una Varios equipos Pues hoy se supone que van a jugar la final o mañana No sé, yo creo que sería hoy Pero si no se puede ver Pues nada Entre los equipos que juegan Juega, por ejemplo, el Duchaco Y seguramente también el de... El de Element 6, ¿no? Supongo, el de Quinda Son dos chicos españoles Se puede ver, yo lo veo Pero es que... No creo que se pueda, ¿eh? Tengo mi duda Es como que no es público Simplemente NiceWeek Pues igual puede ver los partidos Porque él como es medio caster, ¿no? Es caster, pues... Se lo permite, ¿no? Pero como algo especial Como algo exclusivo No para que venga yo, por ejemplo Y me ponga a retransmitir su directo En mi canal, creo Ostias, nos está andando bien, ¿eh? Espérate que me estoy calentando yo A ver si nos asoma más A ver si nos asoma más Otro tío yo Coño No sé por dónde me lo han lanzado Sí, sí Nos la lían Vamos a matar esta Me acabo de lanzar mi primera granada, chicos Espero que os haya gustado la jugada Porque a mí me ha encantado Ostras, es otro equipo, ¿eh? Prío en mí Se lo voy a intentar Prío en mí, prío en mí Uah, la granada está súper buena, loco Qué bien entra con el monster, ¿eh? Es como comerte una magdalena Un alfajor para los argentinos Qué rica, tú, cómo entra ¿Puedes sacarme la ulti? ¿Le estoy dando? Eso... eso debería haberle dado, ¿eh? Vale, cuidadito, amigos Cabe otro equipo Me quedan dos disparos, no está mal Me sirve para meterle bandana a uno Voy, voy Se han ido para atrás, ¿no? Estoy, estoy Qué pesadilla el juego con bajar los FPS Guau, hay una mirilla ahí Qué flipas, ¿eh? Voy a hacer el salto Así no me van a bajar No sé qué arma había ahí de sniper Pero había una mirilla buenorra Cuidado Pero, ¿por qué os exponéis tanto? No entiendo No se va a asomar Ni de coña No se va a asomar 50 y 50 En el culo les entra F*** esto F*** esto, hombre F*** esto F*** estos m*******, hombre F*** estos m*******, hombre Keep running Let's go Pipipipipipipipipipo Soy malísimo Oh, por atrás, sprint Guau, qué mala suerte Esto es malo, ¿eh? Tengo que Estás empujando Esa es que De behind Se pegan con otros, creo O están disparando a mis aliados No No le voy a disparar No le voy a dar mal gastar balas De momento Seguimos debajo Puedes bajar con mi bobble Y podemos luchar Ok Voy a bajar Voy a bajar 3, 2, 1, vamos Poco Le fallo toda a ese siguiente No puedo morir chicos, si muero estamos muertos Más que nada por el third party Buena Joder chicos, esta partida Se nota que estamos un poco más altos de level eh La puta madre Va a empezar por los compis Que juegan mucho mejor Y para seguir Para que los enemigos no veas Tenemos que ir a hacer un run R-R-Run conmigo Probablemente Cuando necesitas Vamos a ir al D-Game Nos viene hasta bien ese humo creo A ver donde nos metemos tios Buah, esta lleno de gente Full izquierda Full izquierda Full izquierda y nos barremos aquí Reventada Buah, no veo nada chicos Esta muerta, buena Me pongo el escudo a full Ahora del party ahí lejos Cuidado Hay que darles chicos Que cerca Bateria, bateria Solo se le veía la cabecita Pero si le llego a dar Yo creo que la ha matado eh Buah No, no hay problema Es eh Es eh Es seguro de mi Es seguro de mi Es seguro de mi Buah Buah tios Joder Pues se les ve apenas eh Que bien juegan Pero con mi sniper igual le puedo dar No hay problema A que mal Es que apenas se asoman eh Va se va para atrás Uff Rampart Vamos a tener que ir A esta rama Vamos a tener que mover A esta rama Antes de ellos Me ha dado pero no mucho Me ha dado pero no mucho Un poquito tarde para el Fénix, ¿no? Ok Qué tonto este Porque le he dado algo blanco No, otra escuad, no Está muerto, está muerto, está muerto Es seguro de mí Puedes mirar detrás Sí, la Balgalore murió No lo sé No, no murió, ¿ves? La sabía yo Perra, perra Hostia, las balas 40 balitas Me vienen frescas Más o menos Está fresco Está fresco No, we should play slow Ok, ok Let's play slow Sí, pero te voy a enseñar la zona Andamos en la Pro League Es que estoy en lobby de Master, chicos Mi última partida con esta cuenta fue 4K Y este es Diamante 2, creo Y este es Master Que antes como me he muerto lo he podido ver Para los que habéis entrado ahora Si ellos son Master, pues seguramente hay muchos enemigos que son Master Pero bueno, ya sabéis cómo está ahora lo del Master Son Master, pero la mayoría están empanados ¿Creéis que si le hubiera disparado ahí le hubiera tocado a mí? Ah, pues sí Cositas, supongo Bueno, está muy bien aquí, eh Que se peguen y... Chao, pescado Let them fight and we win Let them fight and we win No pueden estar en la casa la mayoría No puede estar ahí, no puede estar ahí, tiene que moverse Bueno, ¿ahí hay alguna cobertura? Mira cómo se pegan I think they are two and two Yeah, two and two only Son dos y dos It's fine, we can wait for next ring And I think just put it, that's it Yeah, ok Uh, hay un arco por ahí Ese tío tiene un arco Qué hijo de perra A veces creo que soy un poco bizco, eh Porque lo que he estado fallando Que le resuciten, que le resuciten Pues nada, mi compi no opina lo mismo ¿Están haciendo res aquí? Buah, no voy a acercarme Voy a pillar mi posición altita Que me gusta Pues uno aquí y dos aquí Qué rara es la scout a veces, tío Para entender dónde tienes que poner la mirilla Para que la bala le entre Pero bueno, comparar como la jugaba antes La estoy jugando bastante mejor Nos han tirado una ulti Le estoy viendo Ese está muerto, eh La mirilla es que es una Bangalore Y corre más Creo que por eso me estoy fallando tanto Cuando se mueve lateralmente Buah, le has tirado la ulti solo a uno Bueno GG, mi amigo La anterior partida 4.000 de daño Me meten en una lobby De masterinos Diamantes altos Y ahora vuelvo a ganar Buah La siguiente partida va a ser Si lo del matchmaking funciona bien Ahora esta partida va a ser Buah Me van a dar por el orto, eh Subtitulado por Jnkoil